¿Qué es lo que les digo ahora? ¿Quién? ¿Quieren ver a Nati meñar el bumbum? ¿Qué es lo que quieren los de ahora? ¿Quieren ver a Nati meñar el bumbum? Nati es una chica que le gusta el bumbum Que le gusta el bumbum, que le gusta el bumbum Toda la bagaña se le gira cuando Nati se gana el bumbum Se amanea Nati bumbum, Nati bumbum Nati es una chica que le gusta meñar Nati bumbum, Nati bumbum Nati es una chica que le gusta meñar de nuevo Y bueno, ahora sí, que levante la mano, que quiera joder, que levante la mano. ¿Cómo? Que levante la mano, que quiera joder, que levante la mano. Vamos, vamos a bailar, vamos a bailar hasta la madrugada. A mover el cuerpo, a mover el cuerpo, esto es una fiesta. Vamos a bailar hasta que amanezca. Levanta la mano para que te vean, levanta la mano para que te vean, levanta la mano para que te vean. Levanta la mano para que te vean, levanta la mano para que te vean. Así, abajo, arriba, al centro, pa' adentro. Abajo, arriba, al centro, pa' adentro. Abajo, arriba, al centro, pa' adentro. Vamos a hacerlo, nena, como yo te muestro. Así, abajo, arriba, al centro, pa' adentro. Abajo, arriba, al centro, pa' adentro. Abajo, arriba, al centro, pa' adentro. Vamos a hacerlo, nena, como yo te muestro. Así, así, así. Vamos, que nos vamos, vamos, que nos vamos, las manos bien arriba, ven. Las manitos arriba. Gracias por todo. Nos vemos en la próxima, si Dios lo permite. Esta arranca y dice el final. Vamos. ¡Vamos! 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 Cumbia para ti es pa' gozar, cumbia cumbieros a bailar. Cumbia para ti es pa' gozar, cumbia cumbieros a bailar.